En realidad ustedes pueden ver que es una magnífica edificación, enorme, y puedo asegurar que este va a ser el mejor hospital de Seguro Social. Todo lo que se necesita para que los pacientes ya no tengan que ir a San Salvador, sino que sean atendidos y tratados aquí en la zona oriental. Va a tener un aparato de tomografía axial computarizada para que a los pacientes se les facilite el acceso y puedan recibir la atención lo más cercano a sus hogares. ¡Gracias!